¿Hace como dos años, no? No, hicimos un work in progress hace como año y medio en el tabárez Barba Azul y después tuvimos una temporada en el apropiado, pero hace un año ¿Pero creo que estaban vigentes en el barco? Pues creo que tristemente no parece que vaya a dejar de estar vigente en un rato Ahora sí que es hablar al chile y lo haces muy bien y bueno, lo que he notado que a pesar de los cambios de escenario y todo que adaptas y creo que entre más evoluciona el grupo, más los personajes están mejor definidos ¿Tú qué preguntas? Bueno, yo creo que la obra ha tratado de adaptarse al espacio en el que está siempre siempre, creo que acabó de nacer mucho en el cabaleta Barba Azul donde acabamos de encontrar mucha de la semántica de la puesta en ese entorno y después la experiencia en el apropiado, creo que era mucho el espacio es mucho más pequeño, el público está más presente y creo que, bueno, ahí la puesta me parece que fue en una... pues aprovechaba esa cercanía y le daba una cierta fluidez que en este espacio hicimos sustituir un poco por perspectiva por encontrarle las posibilidades de este espacio, aprovecharlo más allá de entradas y salidas y utilizar la fisonomía exacta del espacio escénico creo que la obra está más fragmentada hemos trabajado en que los cortes sean más confundentes y creo que el público, en ese sentido, la presencia del público es distinta porque allá no podíamos construir un mundo la cuarta pared el público estaba muy presente y ahora sí, y creo que ahora eso puede ser un poco más violento los momentos en los que el público se verá desnudado se verá presente en la ficción como el momento en el que los espectadores votan sobre si castigar uno a Nancy Usayo, por ejemplo y él se llama bien como el... ¿o que era? no ya hablas pero no es que es muy bueno es que como es muy joven no es muy joven es muy joven es muy joven osea yo es que tendríamos que suplique iría al helénico no a no mire pero si no se sabe, no se sabe, no se sabe claro no y los hermanos del Garrardón, ¿no? y en el Chilí, en las copas que necesitan algo feo ¿verdad? es que era suficiente mucho va a estar el gotecito ahí, pues ahorita gracias perdón por adentro ahora si por si ¿por qué esta estética protesta? pues si, es un obra muy fea pretende ser horrible lo dice el boletín me parece que es un intento de hacer una caricatura del rostro más sórdido de la sociedad mexicana de hoy hace poco el marisco nos compartió una disertación que se va ayer tirando que me pareció muy definada el mundo de hoy no se merece un teatro bonito debemos hacer un teatro feo que incomode a la gente y que la active de alguna manera personal y colectivamente no es una obra que esta hecha para gustar es una obra que esta hecha para remover y bueno, pues nace de de una suerte de reflejo de la monstruosa sociedad que entre todos construimos y también creo que es algo que se desarrolla en la obra porque bueno, es un discurso aunque teatralmente puede ser común la crítica a la producción al sensitivo al asunto pero después nos añagamos mucho a nosotros mismos tanto a los que hacemos teatro como al diminuto grupo de mexicanos que van al teatro esta aparente superioridad moral que tenemos nosotros pequeñe burgués de izquierda y que a veces el teatro político solamente sirve para desahogar y para seguir en lo mismo y pues creo que estamos al borde de un rompimiento eh 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 pues creo que este país tiene a un a una bestia amarrada en el en el patio de atrás con un hilito igual dices tú que es una estética roteca si un fragmento que vimos yo diría que es una farsa pero bueno eh pues si yo creo que la farsa la esencia roteca y la astridia digamos otra cosa este tipo de de montaje y de propuesta que tú estás haciendo yo creo que todos los días se presenta en el vicio prácticamente ¿cuál es la razón de que por ejemplo tú andas al helénico y de todo eso que se presenta por poner el caso del vicio casi casi sepieno género de tabú de la paz etcétera ¿cuál sería la diferencia de todo eso con lo que tú estás proponiendo a la reserva de verdad completa que no lo he hecho? Pues si eh no creo yo creo que esta obra si tiene algo del tono de cabaret como más profundo como de un cabaret por ejemplo el cabaret alemán de la posguerra abordar temas muy incómodos desde desde el humor sin embargo bueno creo que el desarrollo de la apuesta en el desarrollo de la apuesta confluyen muchos tonos y muchas muchas maneras de de abordar creo que particularmente los cortes en los que francamente no se está haciendo humor escapan al tono general del cabaret entonces a pesar de que tiene música en vivo y tiene este juego con el público podría parecer al cabaret no me parece que sea una pieza que se pueda etiquetar el cabaret por eso y y porque bueno pues hay varios momentos en los que se deja de buscar la risa y la comodidad del espectador se busca un poco romper esa ficción y esa burbuja que en el cabaret no es común que sucede sobre todo el teatro es un todo de espejo porque nos reclutamos si nos negamos a que estamos ahí presentes entonces nos estamos haciendo como nosotros si yo recuerdo con frecuencia una frase de Brecht que decía que el teatro no debe ser un espejo para reflejar la realidad sino un mazo para modificarla y pues si creo que procuramos plantear ese espejo donde es poder romperla hace un momento hablabas de que lo resté algo si una frase un teatro hizo un texto de parte y el negro buscó y todos sabíamos que a nadie debía pisar una persona dijo pues lo logue yo no creía que le pisara a nadie y lo logue ¿tú crees que tu obra no le piste a nadie que no le daría ahorita yo creo que la mucha gente puede yo creo que la obra puede ser divertida para mucha gente pero bonita no y creo que un error grave en el teatro es la búsqueda del justo hacer teatro para gustarle al público porque generalmente ese teatro es muy estéril y el gusto es muy perecedero entonces si carácter es divertido en muchos momentos cuando nosotros nos repito mucho hacerlo ya hemos tenido una temporada y no sé hay gente que sale divertida y creo que la reacción que tuvimos en el apoco no fue positiva pero no creo que el comentario sea qué bonito trabajo me la no sé me la pasé muy bien me gustó yo creo que la reacción que buscamos en el espectador es más compleja más profunda y si no les gusta la otra yo creo que siempre es preferible que la obra no les guste pero que remueva algo a que les guste y se les olvide en el trayecto a la cena yo creo que la gente sale muy divertida o sea la gente se divierte y se vive mucho durante la obra pero no es una obra que te deje satisfecho que salgas y digas ay qué bueno vivir en este país sino que te comprendría que ir pero no es que no guste la obra la obra nos gusta como ver una tragedia y llorar mientras la ves y sufrir con ella pues la obra no es para salir satisfecho y sufrir con ella y sufrir con ella y sufrir con ella más bien es uno para activar estamos aquí mostrando escenas muy violentas que los actores o que los personajes no generan no generan escándalo pues es una violencia para los colegios y creo que tiene que ver con de dónde nace este proyecto este proyecto nace del embalazo el embalazo que recibe Fernando y que como compañía recibimos juntos o sea todos los hijos llevamos trabajando unos años juntos y el embalazo que los hijos lo recibimos todos en el momento también creo que esa es nuestra manera de reaccionar ante esa violencia que vivimos todos juntos como amigos como familia como compañía pudimos haber huido del país pudimos haber cambiado de profesión pudimos haber hecho muchas cosas esta es nuestra manera de hablar de eso una cosa mucha gente que es crítico dice no me gustó no es para te guste a ti tú tienes que sentarte con la capacidad de asombro y sentir que te dan y reaccionar porque si vas a estar así entonces te cierras tú también el chiste es sentir la emoción lo que transmiten los actores y reflexionar bueno en cuanto al gusto hay una frase que a mi me gusta de Juli Ale que decía yo no conozco la fórmula del éxito pero sí la del fracaso y consiste en tratar de complacer a todo el mundo y bueno pues eso nosotros creo que no estamos de acuerdo con hacer teatro para complacer y bueno y creo que un poco en lo que decía Vale además de reflejar creo que también es poner el foco en el espectador y en nosotros y qué tanto somos cómplices de esta sociedad qué tanto el asaltante el asesino que es más usare es una víctima o un victimario con eso y la verdad sí así que al respecto de esta discusión del canto que nos gusta y no un poco la reflexión que yo hacía como intérprete en este en este montaje tenía que ver más con el teatro es perpéntico de Valle Clam que con el cabaret porque o sea es una manera diferente de estilísticamente de estéticamente borrar la realidad yo creo que yo creo que en ese sentido es que no es una obra bonita porque lo que estamos buscando aquí es el despertento es lo grotesco la degradación de todo de escenografía personajes valores esa es estéticamente la apuesta yo creo que en ese sentido es una obra pero creo que nosotros como creadores pensamos que es una obra muy valiosa justamente porque no queremos que el público salga hablando de eso de que exista bonita escenografía sino que se vaya con una sensación de incomodidad porque este espejo deformado de la realidad de repente ya no está tan deformado antes había antes sí decían bueno teatro burgués que todo bonito y lineal y entraban a ver una obra grotesca y aquí hay una diferencia y ahora está tan de moda esta palabra normalizar creo que nosotros tenemos un normalizado lo grotesco allá afuera y por lo tanto este reflejo tiene que ser todavía más exacerbado entonces te tiende que causar un desconcierto para salir a la calle y decir claro cómo cómo soportamos esta violencia nada más aquí sino ya creo que sí es una una necesidad y una apuesta de un parque trabajar con eso no con el lo que es exacto no qué bonito es algo me divertís no me sentí horrible qué está pasando y eso provoca más una reflexión si quisiera precisar si esto es cabaret se podría estar en el vicio pero creo que podríamos estar en una temporada en el vicio eventualmente pero creo que aquí y el cabaret es un género muy respetable y muy digno cuando está bien hecho pero creo que la diferencia esencial con la idea de esta puesta en escena es que el cabaret en esencia es un espacio de catarsis es un espacio de catarsis y sobre todo el cabaret político de un lugar en el que se va a desfogar y que se puede burlar de lo que afuera no se puede burlar y creo que aquí aunque puede tener ese tufo en el cuerpo completo de la obra no deja mucho peso y mucha responsabilidad en el espectador a la hora de salir no venir a a pitorrearnos y ya que es válido y necesario en relación a lo que decías Marisa muy sorpresas en tu vida son muy grandes cuando la gente en un momento digamos en la cultura al día la gente en la vida de la vida porque lo hace todo lo que traen en el sentido de lo que están correctando y a tu post que no te entiendes pero no te permiten sí fíjate que ahí también habría que pensar en cuál es el divertimento divertirse es distraerse de una cosa para llegar a otra y creo que nos podemos distraer de la inmobilidad social para llegar a otra cosa creo que también es divertimento un tiempo que ver nada más con reírse de un chiste fácil a mí me divierte pensar a mí me divierte que me provoque a mí me divierte que haya una idea que me incomode y dentro de mi casa y poder platicarla durante la cena y luego decir es que esta parte que estuvo tan violenta y que yo la relaciono con mi vida o sea creo que también eso es divertirse a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a que divertirse es también escapar de la realidad y hacer como que no pasa nada yo creo que también hay una diversión y hay clasera en entender y en eso y en echar la maquinaria a volar y en pensar cómo puedo resolver problemas o cómo no sé analizar la forma en la que me enfrento a la realidad yo como mi gobierno o qué sé yo o sea yo sí creo que también hay otro tipo de diversión que tiene que ver con el intelecto no nada más con la evasión y estamos apostando yo creo que a eso y que cabe ahí también la risa y no van a ir es un riesgo y hay que correr los espectáculos tienen que ser así yo creo que el espectador ya nada más quiere divertirse y feliz un poco sino quiere verse reflejado provocado no tiene que ser así pero sí es una lección clara que tomamos nosotros yo me refería en el sentido de la risa yo me refería a que yo me refería a que ustedes mismos decían que es un montaje peor sí pero yo puedo ir a ver una tragedia y salí completamente satisfecho aunque no me había reído ni siquiera estuvo bien montada bien dirigida bien actuada etcétera y salgo satisfecho y no me estuvo que ir a reír a eso me refería esta está bien montada y bien dirigida y bien actuada eso sí es sí es parece que no pero sí eso ¿cómo se muestra al mexicano en el montaje? ¿cómo es? hay muchas caras del mexicano en este montaje creo que cada uno sabe las caras ¿cuáles son? sí se aborda básicamente está materializado este mexicano X o este mexicano paradigmático el maceosare como que es el hijo de todos estos y bueno desde esta estética intencionalmente grotesca y fea tratamos de hacer un pues una reconstrucción de muchos de los símbolos que le dan identidad de alguna manera a la gente que nazamos en este país entonces mi personaje claramente tiene una alegoría a Miguel Hidalgo al padre de la patria a la cinematografía a todos los verdes lampes y rojos y la madre de Maceosare pues es esta madrecita mexicana entonces creo que también estamos burlándonos de lo que por muchas décadas nos dijeron que estaba bien y que era lo correcto y que era la figura impoluta que estaba bien hecho como que debíamos seguir y después bueno este personaje es vulnerado desde que nace atropellado por todos por la ignorancia por la corrupción por el egoísmo hasta que lo orillan a cometer un crimen y en cuanto comete ese crimen toda la sociedad que lo engendró lo lo señala y entonces es ahora él el enemigo y es el chivo expiatorio que nos va que nos va a salvar de nuestros pecados que es un bucle en el que constantemente estamos es decir yo creo que básicamente la sociedad mexicana tiene una doble moral abominable tenemos una una conciencia conservadora y que nos lleva muy frecuentemente a criminalizar a las víctimas como por ejemplo ahora con la victoria la pírrica victoria del pan en las elecciones la gente sorprendentemente olvidándose de como padecimos el sexenio de Calderón justificando la la inmensidad de muertos eran malosos eran malosos pero la comunión estaba bien pero bueno y esos malosos de donde mierda salieron vinieron a traernos los marcianos y todos realmente todos eran los entonces bueno pues todo la obra está salpicada en su totalidad de referencias pues a imágenes icónicas y a personajes que nos podemos encontrar aquí aquí en la Unida Revolución ¿Qué tan complejo resulta abordar personajes en relación a la identidad nacional que está tan marcada que está tan metida en el mexicano y rozar esta crítica social política histórica? Sí pues bueno yo creo que cada personaje tiene su su línea de trabajo hay personajes que son muy fugaces y están construidos para ese momento y otros pues han requerido un trabajo más laborioso para contrastar pero creo que todos parten un poco de algo parecido a lo que podría ser un trabajo de máscara es decir están abordados desde la forma y de ahí hemos iniciado el proyecto hasta el fondo hasta los motivos de estar abordados con los personajes pero todos parten un poco del estereotipo y hay personajes que llegan a profundizar y a romper el estereotipo pero bueno si alguien quiere aportar más sobre su proceso compañeros Hablando del periodista que se ha amarrado por un milito me acuerdo que hace unos 40 años dijo Reiser o lo estuve en ese momento el presidente dijo aguas cuidado no hay que despertar al pueblo mexicano grave y lo que está pasando está despertando pues yo creo que es una cuestión cíclica históricamente decía Pellicer a sangre y flores el pueblo mexicano ha vivido a sangre y flores su memoria y su olvido y creo que tiene que ver con esto en el estudio de las revoluciones pues todas han sido una suma de de muchos años de opresión de muchos años de resentimiento hasta que la situación es insostenible y no esto no necesariamente presagia un movimiento revolucionario reivindicativo es decir estamos viviendo una ola de violencia que no podemos tapar y creo que es muy común que el ciudadano desde su comodidad decida ignorar decidamos ignorar viviendo sobre todo en esta ciudad pero ahora las tienes cuando te pasó el incidente creo que estamos en el hospital y es ajá pero si te hubiera pasado eso tal vez pues a saber no lo sé quién sabe ojalá ojalá que sí efectivamente le empecé a escribir en el hospital y bueno no tenía como una línea muy clara de seguir empezó como digamos el personaje más social empezó siendo un poco yo y luego se transformó más bien en quien jala el gatillo es decir este ponerse un poco en la piel de esa persona y suponer qué es lo que lo orilla a meter un acto así y creo que todos somos responsables de la sociedad en la que vivimos la formamos entre todos nada más una duda para Marcos y Barujo yo los he visto más como en el cuarto de centro aquí porque no es que ponen de bien se quedan todas las papinas ellos dos no bueno en relación a esta distinción que se hace muchas veces entre el clown y el teatro desde nuestro punto de vista es más pues una cuestión publicitaria y de moda no hay o sea hay obras de Shakespeare y los personajes eran payasos pues son actores ¿no? y finalmente porque pues la escena es universal y encontramos muchos puntos de coincidencia que un payaso puede hablar en los años de ellos y esta es una manera de hacerlo a través del humor llegar a reflexiones sabiosas para uno no veo mucha diferencia solamente hacer un espectáculo salvo tal vez el punto del contenido a donde se pueda llegar o a donde lleguen los espectáculos es decir porque payasos pareciera que tú quieres hacer algo más ligero no me gusta para divertir disfrutar y listo pero no hay un transformador más profundo también ¿alguno lo que usted quiere decir los personajes o los personajes? pues bueno un poco como retomando esta pregunta no sé por qué autor Arturo Arturo si los personajes están tomados desde el estereotipo pero la verdad es que creo que no fue muy complicado todos los personajes a mí me parece como que era muy claro por dónde iban a ir y sobre todo porque creo que la puesta en escena es muy directa el texto es un grito de terror prácticamente yo creo que lo que hablamos nosotros por eso es muy honesta es porque en realidad estamos diciendo que tenemos miedo que tenemos miedo de la persona convertida en nosotros todavía y de que se ha convertido digamos la sociedad y en ese sentido como que era muy fácil entrar en un tren en el cual simplemente ibas a ser un personaje muy esperpético que ibas a sacar como muchos de tus demonios ahí adentro y riéndote de ellos había momentos que se llama Valentina que era es un poco terrorífico la capacidad de chistes que podíamos generar sobre el dolor y sobre las situaciones incómodas que estábamos narrando y que sería una persona y que más bien lo difícil era contenerlo pero sobre todo creo que esa es la característica que yo de trabajo es es un grito de terror de todos nosotros de que no sabemos dónde estamos parados y no sabemos cómo vamos a solucionarlo si es que nosotros podemos solucionarlo y en qué nos hemos convertido porque tampoco es como que todos se hayan tomado las armas y hayamos salido a cambiar algo como tan concretamente ¿no? es decir cada quien hace lo poco que puede pero es esa desesperación ese desasosiego de que ves una sociedad en la cual has estado participando y de la cual has estado alimentando y ahora vienes la que picas les gritas y no sabes si eso tiene un eco ni para ellos ni para ti también porque creo que uno toma posturas distintas uno se pone en el papel de víctima del pinche gobierno maldito pero también te pones en otro papel cuando alguien llega y te asalta y lo juzga un el culpable desgraciado porque me dio un balazo y me robó mis pertenencias pero justamente todos construimos esto todos somos parte del gobierno maldito y del otro pobre que se ve humillado a robar pero precisamente creo que lo terrorífico es que sea tan fácil construir este asunto es decir todos esos demonios están en todos nosotros es decir quién sabe cómo seríamos nosotros si nos dieran una cruz o no o sea oye no es más simple es perfecto es la paz de paz pero en el caso es que nada nos incluye la parte de la parte de la parte también hace la parte de la vida bueno es bastante pertenecido yo creo yo creo que toda la utilería el vestuario la iluminación la musicalización el florido el lenguaje que utilizamos pues sí eso también no es un poco digamos como en términos como musicales como muy monkey o estas ganas de pues de vomitar la desesperación que nos produce vivir en el mundo o en el país en el que vivimos y enfrentarlo con alguien como que todo aporta al desperfecto todo se prensa o sea los héroes se pusieron en esta patria los héroes en los héroes en las salas de tanto sí y bueno todo surge un poco para darle pues efectivamente como que los héroes la bandera el himno los héroes han sido en patria y los personajes icónicos de pues de la punta popular mexicanos algunos gracias muchísimas gracias a todos gracias